¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va! ¡Auf! ¿No son netas? Por favor, cerro la puerta. ¿Está todo, Juan? Sí, creo. Sientes aquí. Ahora viene mi compañero. Me da igual. Tiene que contestarme a todas las preguntas que le haga. De acuerdo. Es muy importante que me diga siempre la verdad y me cuente todo lo que sepa. En eso habíamos quedado, ¿no? Muy bien. Hábleme de cómo era su mujer. Bien, dígame. ¿Cómo eran las relaciones sexuales con su mujer? ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Le he dicho que tiene que contestarme a todas las preguntas. Ya, pero no entiendo qué tiene que ver eso ahora. ¿Quiere que lo dejemos? No, no quiero dejarlo. Lo que no entiendo es qué quiere que le diga. Pues no sé. Pues sería como la de todos los patrimonios. A veces buenas y a veces malas. Es que no sé lo que quiere. ¿Qué quiere? ¿Qué entra en detalles? Sí. Está bien. Necesita las llaves de su casa. Hoy empezamos la segunda fase. Vamos a eliminar todo el rastro que le recuerde que su mujer ha desaparecido. No regrese de su casa hasta mañana. Le escuchen de su casa hasta mañana. Tenga la segunda fase. Amén. 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 ¡Será que, hijos de puta! ¡Joder! ¡Joder, joder! Hemos estado en la casa y nadie sabe nada de ellos. Los vecinos han declarado que llegaron hace meses, que salían poco de casa, que no tenían trabajo, que no iban a trabajar. Y sobre todo, los vecinos dicen que eran gente rara. ¿Cuántos serían usted que los conoce? No sé, yo diría dos. ¿Dos? ¿Y eran gente rara para usted también? ¿Van a tardar mucho en terminar con esto? No, esto enseguida. Usted no se preocupe. Es cosa nuestra. A mí lo que me parece raro es que usted le diera el número de cuenta corriente las llaves de casa, la tarjeta de crédito a unos desconocidos. Es que eso yo no lo he visto nunca. Llevo años de policía y no lo he visto nunca. Usted no tiene ni puta idea por lo que yo estoy pasando, ¿vale? Perdón, perdón. Algo sé. He leído el informe y veo lo que usted está pasando. Pero vamos, yo en su casa creo que nunca daría las llaves de mi casa a un desconocido. Ya, pues ya, yo lo hice. ¿Y qué? Joder. ¿Cómo que y qué? Pues mire la que ha liado. ¿Qué tal? Alex, ¿qué tal? De momento no he encontrado nada. Inspector, ya he terminado con las huellas. Muy bien, ahora abajo. Bueno, perdone que a veces hablo un poco... Pero le quiero decir algo a título personal. ¿Por qué no afronta la realidad? Y deja de pensar que su mujer va a aparecer un día. Es que así no... La esperanza es la única manera que tiene usted... Vamos, que la esperanza... Si usted tiene esperanza, tiene dolor. Yo se lo aseguro. Deje la esperanza. Usted piensa en la realidad de cada día. No tiene ni idea. Mientras haya esperanza, se olvida el dolor. No tiene nada. Sí. No existe. Altyaz. Aquí está el dolor.